El herrero Fernández hace 100 años, más de 100 años, que viene cantando esta canción de despecho. El herrero Fernández hace 100 años, más de 100 años, que viene cantando esta canción de despecho. El herrero Fernández hace 100 años, más de 100 años, que viene cantando esta canción de despecho. El herrero Fernández hace 100 años, más de 100 años, que viene cantando esta canción de despecho. El herrero Fernández hace 100 años, que viene cantando esta canción de despecho. El herrero Fernández hace 100 años, que viene cantando esta canción de despecho.